Desde Nicaragua, Guanacaste, San Carlos, Buenos Aires de Punta Arenas y del mismo Pérez Celedón, llegaron participantes al campeonato de tablero que se realizó durante la edición número 17 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro del General. Este es un juego de habilidades muy llamativo que estuvo mucho tiempo en el olvido y por ser tradicional es importante impulsarlo. Es nuestro deporte, es nuestro deporte tablero y creo que es un deporte de antigüedad, pero sin embargo lo estamos conservando. ¿Desde dónde viene? Bueno, yo propiamente soy sancarleño, aunque vivo en Buenos Aires ahorita de paso, pero me gusta jugar. ¿Y por qué tablero? Es un deporte que no sé, no sé por qué, creo que aparte que mi padre me lo enseñó, creo que es un deporte para distraerse sanamente y poder disfrutar con varios amigos. Me gusta participar porque es la semana cultural y hay que rescatar siempre los valores de este país. Creo que es de los 81 cantones de Costa Rica, en Pérez Celedón es un cantón muy especial para hacerlo porque creo que aquí están todas las culturas de este país. Bueno, usted viene desde Guanacaste, me dice. Desde Guanacaste. ¿Todos los años? Todos los años vengo. ¿Aficionado, Antonio? Aficionado a esta actividad y a todo lo que se realiza aquí. Me gusta ver todas esas bailaditas que se pega la gente, muy alegra la gente aquí. Es un deporte tradicional que se debe rescatar y se juega con chapas de botellas, de refresco y tableros pintados. El nebo de tablero es algo muy importante ahora para la Semana Cívica porque tengo jugadores de provincias y hasta de Nicaragua. ¿Por qué lo organiza? Porque a mí me gusta y a mí me gusta que se vean como amigos, gente que tal vez uno ni las conoce, pero que les gustan el tablero. La participación es importante y que aquí no hay preferencias para nadie. Sí, el torneo de tableros yo lo organizo aquí en muchos lugares, pero solamente la gente de Pérez. Pero para este torneo de la Semana Cívica, yo admito gente y si me llegan de Panamá, yo los meto de cualquier país, no solo de Costa Rica, sino ni de Nicaragua como han participado. Nicaragua han ganado dos campeonatos ya. Esta es la edición número 8 en que se realiza y se espera seguir manteniéndola.